Entonces del Present Perfect dice que es una acción del pasado que tiene efecto en el presente. Yo he estudiado informática, ciencias de las computadoras. Tiene efecto, que ahora tengo el título, ¿vale? Tiene efecto. Ella ha comprado un coche nuevo, ¿vale? Tiene efecto porque ahora tiene el nuevo coche, ¿vale? Ahora si ella dice, o yo digo, she bought a new car. Ella se compró un coche nuevo. No estoy diciendo que ahora lo tenga, sino que hace 10 años se compró un coche nuevo. Pero si ella ha comprado un coche nuevo, se supone que es algo que empezó en el pasado y sigue hasta ahora. ¿Vale? Por eso es presente perfecto. Es algo que ha empezado y ya ha acabado y sigue. Es algo que está acabado. Ahora, ¿se puede usar en la misma frase un presente perfecto y un pasado simple? Este ejemplo, I have lost my keys. Yo he perdido mis llaves. Esto quiere decir que las he perdido y las estoy buscando. ¿Vale? Pero si digo, I lost my keys. Quiere decir que ya no voy a hacer el intento de buscar porque ya las doy por perdidas. ¿Vale? ¿Y una frase donde aparezcan las dos a la vez? No. No. Me la puedo inventar. She bought A new computer But It broke And now She has bought And now Ella se compró un ordenado nuevo, se le rompió y se ha comprado uno nuevo. ¿Vale? Se ha comprado uno, se le rompió el otro en un momento del pasado. Compró el otro y le dura hasta ahora. ¿Vale? Uff, es que el present perfecto tiene 500.000 cosas. Vamos a seguir pensando. Pasado simple con el present perfecto con el present perfecto que se puede hacer. ¿Vale? 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 La propuse matrimonio. La propuse matrimonio. Pero todavía no me ha respondido. Pero todavía no me ha respondido. ¿Vale? Parece el ejemplo como eso. Antes algo que pasó en el pasado y la respuesta se espera hasta ahora. La propuse matrimonio. Pero todavía no la ha hecho. ¿El qué? answer, responde present perfect es que ya el otro que viene es el past perfect y ya el past perfect no lo hemos visto todavía no está, es que no hay más no es tanto lío, cuando te pone así un poquito no es tanto lo que nos dice es que corresponde al corresponde al pretérito perfecto compuesto el español, el pretérito perfecto compuesto es yo he comido vale